y llegamos a mayapo esto está a cuánto camilo 35 minutos de racha es hermoso esto tomante natural y cierta con muy poquita gente para la gente que le gusta eso que no hay wifi es más buena comida buena vivir a la gente es hermoso si estamos acampando pagamos 25 mil pesos por la carta y pues aquí podemos desayunar y almorzar con los precios son estaban entre lo normal de la zona aquí de la costa de colombia en platos de 25 mil pesos más o menos y eso un pescado arroz con coco patapón ensalada mariscos bueno lo que es lo que los frutos que da al mar y bueno estamos aquí en este lugar tan maravilloso y se lo vamos a mostrar y Gracias por ver el video. Y ya llegó el desayuno. Arepa y huevillos, al gusto. Hay que tener paciencia porque si se demoran un poquito al cocinar, entonces pedirlo con anterioridad para que no se les haga tarde la comida. Y precio, todavía no sabemos cuánto el desayuno. Lo ponemos aquí. Ahorita lo decimos o lo ponemos, pero ayer almorzamos con platos de $25,000 pesos. Sí. Sí, pescado, arroz con coco, ¿qué más? Ensalada. Sí. Básicamente ese es el menú y creo que hay un poquito más de cosas, pero ahorita no me recuerdo. Camarones al ajillo también hay. Pero bueno, cosas de mar. Y bueno, eso es todo lo que les quería decir. Vea, este lugar tiene estos tipos como de tipis, parece un tipi, así como de paja, donde uno puede pasar el día. Frente al mar. Y bueno, les queremos dar algunas recomendaciones si vienen a Suksha, se llama este restaurante donde pueden acampar. Pagamos $20,000 pesos por el espacio para poner la carpa, como ya les había mencionado. Y bueno, tienen que traer mucha agua, pues van a un supermercado y traen dos litros de agua, depende de los días que se vayan a quedar. Aquí es muy escasa el agua, ¿cierto Cami? Sí. Es triste, pero no hay agua. Y ellos tienen que contratar un... Viene un carro tanque desde Río Hacha a llenarle dos pipetas de agua, entonces tienen que agarrar mucho el agua. Y para los baños, ellos en época de lluvia como en esta, aparan en un pote para poder limpiar los baños. Eso es algo que tienen que saberlo también. Acá hay servicio de restaurante, pero si ustedes pueden hacer un mercado antes de venir, mucho mejor para que lo hagan, ¿qué más? Es muy tranquila la playa, miren, la tenemos sola para nosotros, en los fines de semana es muy lleno, entonces si no quieren tener tanta gente, pues vengan en tres semanas. Sí, la verdad, miren, son unos pocos pasos y estás en la playa, yo creo que eso es maravilloso, yo creo que como a gente que le gusta eso, muchas, no es como tal un resort, pero es algo, digamos, muy natural, a nosotros nos gusta mucho, también compartir con las familias de Guayú, yo creo que es importante también dar a las comunidades, ya que son lugares donde el gobierno totalmente lo tienen olvidados, entonces pues, y es un lugar maravilloso, totalmente natural. Y el mar, el color del mar es espectacular. ¡Suscríbete al canal! Bueno, como ustedes saben, nos gusta acampar, estamos pagando 25 mil pesos aquí, la verdad, hemos ahorrado mucha plata, hemos podido ir a muchos lugares, muchas playas, muchos departamentos de Colombia, es una manera muy buena para viajar, y es rico también, porque es relajado, va uno a su ritmo, y como dije antes, esto es básicamente unos pocos pasos de la playa, mire esa playa tan hermosa, o sea, que más le puede pedir uno a la vida. Exacto. Exacto. Y este se vuelve en un hotel portátil, y es muy cómodo, entonces, bueno nosotros, ay, ahorita saco las llaves, pero miren, acá ven, estos colchones son inflables, se les abre la válvula, y ellos se inflan solitos, y no son tan grandes, nuestras almohadas también son inflables, y nuestros sleeping para tierra caliente, eso es básicamente lo que hay que tener para un camping. Y bueno, también este plástico, por si llueve, que también lo tenemos, esta es una carpa de cuatro temporadas, sirve para cuatro temporadas, como dice el nombre, hasta la nieve, entonces, siempre es bueno hacer esa primera inversión. Les va a servir como hotel. Y lo más bonito de la Guajira, son sus playas vírgenes como esta, no hay nadie alrededor, solamente hay rancherías, entonces eso lo hace que sea un sitio súper especial. Bueno, estamos muy felices, después de tres días aquí, descansando, este lugar es maravilloso, compartimos con una familia de Guayú, nos trataron súper bien, ¿cierto, Margaret? Sí, Mayapu es una playa que se la recomendamos, para que vengan, si quieren relajarse, vengan entre semana, no vengan fin de semana, porque la gente de alrededor, de los alrededores, viene aquí el fin de semana, porque la playa es espectacular, de verdad. Y bueno, esto fue todo por el video, nos vamos a despedir de Mayapo, no se les olvide, si les gustó el video, regalarnos un like, y también suscribirse a nuestro canal, si no lo han hecho, y también seguirnos por Instagram, estamos como Viajemos Más Colt, todo pegado. Hasta la próxima, chao. 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 Gracias por ver el video.